Contento, la verdad que hicimos un trabajo extraordinario. Ellos, la verdad, son un gran equipo, un equipo muy experimentado. Tiene jugadores de mucha jerarquía, que sabíamos que en cualquier momento del partido nos podían complicar. Pero bueno, contentos, la verdad que muy contentos. Tenemos el primer punto en casa, así que ahora vamos a defenderlo allá. Era una noche tremenda, sobre todo en el primer tiempo, tercer cuarto también, estadísticas muy arriba. Pero más allá de eso, imagino, Nico, que pensaban que en un momento Rivadavia iba a reaccionar y se iba a venir. Sí, la verdad que sí, por lo menos ese era el miedo mío. Era obvio que en algún momento se le iba a abrir el aro. Ellos tomaron al principio muchos tiros solos que no le entraron. Y bueno, después lo pagamos un poco a lo último. Sufrimos un poco, pero bueno, contentos, contentos por llegarme al punto a casa. ¿Cuándo te diste cuenta que por ahí lo habían quebrado? O sea, habían sacado buena diferencia, pero sabemos que en el basque nunca nada es definitivo. Bueno, ¿cuánto te dio la sensación que lo quebraron en los últimos segundos? Te digo la verdad, faltando 50 segundos, que estábamos a 6 y todavía no lo tenía definido. Estaba con la euforia allá arriba porque quería seguir defendiendo, no quería que nos hagan un triple. Como vos decís, en el basque nunca se sabe. Pero bueno, la verdad que contentos, pudimos aguantar a lo último atrás y bueno, nos pudimos llevar el juego. Nico, mostraron por allí cambiar el chip. No es lindo que se lesione un compañero, menos un amigo y un referente de este club como es Matías. Pero estos jugadores han demostrado que pueden jugar sin Mati y tienen mucho por dar también. Sí, la verdad que sí. Bajón lo de Mati, tratar de reemplazarlo es difícil, más que nada el armado de juego, en los puntos. Pero bueno, creo que nos pudimos acostumbrar, acostumbrar a jugar sin él. Tenemos chicos muy jóvenes, con muchas ganas, entrenamos para eso. Así que bueno, lo que sigue ahora es seguir entrenando y ya esperar el martes. El mensaje final, a quien quieras. Bueno, gracias a toda la gente, la verdad que un público hermoso, un marco de gente increíble. La verdad que bueno, contento y a seguir laburando. Un abrazo a mi familia que me mira siempre, que están siempre presentes. Hoy tengo algunos acá, contentos por eso. Así que bueno, muchas gracias a todos. Chau.